Hola que tal gente de youtube y les traigo un nuevo video gente Les traigo la solución de un señor Morales Moments que salió del día de hoy Vale 200 mil monedas esta carta Y me parece mucho mejor que Balotelli, es mucho más rápido Tiro, tiene un tiro peor se podría decir, pero si es un tiro bestial Y los que lo hemos probado sabemos que si de por eso su tiro ya está chetado Porque tiene una definición brutal, un fusilamiento brutal Buen pase aunque le falta pase largo Pero pues para un delantero no es tan necesario pase largo Recatea brutal gente Esto juega, y tiene buena energía Este jugador si me lleva un poco más la atención Aparte nos dan buenos sobres Hay un sobre de jugador selector raro y un mega pack O sea que podremos recuperar algo Por ahí nos va a ser por las 160, 150 Dependente también si tenemos medias en el club o nosotros Me parece una carta bestia Yo ya esperaba más o menos que iban a ser los Porque ya se enfrentaron la carta Estos jugadores Moments yo esperaba más o menos que iba a ser Y esperaba esto Pero lo que yo tenía en mente es que fueran transferibles y sacar un equipo de esto Lamentablemente no fue así Yo esperaba eso porque de esa forma pues iba a haber más facilidad para comprarlos y venderlos si no te gustaban Donnarumma portería 17,000 en Xbox 9,000, 10,000 en Play Y eso es Yo tengo Donnarumma por ahí, lo voy a poner a vender Y eso es lo que no me gusta de este tipo de jugadores Que si no me llega a gustar lo tengo que tragar con patatas 3,200 en Xbox y 2,700 en Play y este Romagnoli Así que Pero este me parece un riesgo pues El normal ya me encanta Así que posiblemente lo pueda hacer Aunque no va a entrar en mi equipo 3,600 monedas en Xbox 3,200 en Play y este serví Pero podría probarlo Así que es un riesgo ¿no? Porque si lo hago es para revulsivo totalmente Ibra por la banda izquierda Este Ibra 6,000 monedas en Xbox 7,500 en Play Luego tenemos a Icardi Mauro Icardi 9,500 monedas en ambas consolas Medio centro defensivo Está parejo Dani parejo Este parejo vale 19,000 monedas en Play Y en Xbox 15,250 Está empezando a subir las medias Fekir ADMCO 4,000 monedas en Xbox 3,600 en Play Muniain es la carta IF Que tenemos aquí Porque nos pide una del SDC Así que colocamos aquí a Muniain Que este vale 16,250 en ambas consolas Por la banda izquierda Tenemos a Marco Asensio 3,000 monedas en ambas consolas también De delantero Tenemos a Joao Mutiño Este Mutiñiti 3,300 monedas en Xbox 4,000 en Play Y por último El jugador que tenemos en la banda derecha Es su compatriota Bernardo Silva Este Bernardo Silva vale 25,000 monedas en Xbox Y 23,500 en Play Como vemos Da perfectamente Todo Excepto la química Es porque Este Mutiño Tenemos que hacerle cambio de posición A reconvertirlo a A media punta Para que nos dé la química Como vemos Nos falta que quede química Pero lo reconvertimos a media punta Y ya nos da gente Tiene que dar 6 únicamente Los traigo así Porque la otra solución Ya se tira mucho el precio Vale por ahí De unas 10,000 monedas más Así que Casi nos traigo cambio de posición Pero ojito Aquí este Mutiño Lleva cambio de posición Adelantero Bueno no va a meter a media punta Que si Los cambio de posición No son baratos Pero si es más barato Créanme Que las otras soluciones Luego la siguiente plantilla Es esta gente Vamos a Conceptuales Es Neto en portería Norberto Neto Aquí lo tenemos Este Neto Que vale 9,900 monedas en Xbox Y 9,000 en Play Parte derecha El señor Berratti Marco Berratti Este Berratti 19,000 monedas en Xbox Y 17,250 en Play Vamos al Medio centro defensivo Aquí tenemos a Silva Tiago Silva Aquí está Tiaguito Silva 22,250 en ambas consolas El otro es Miranda 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 1,800 monedas en Play Y 2,000 en Xbox Luego por el otro lado Tenemos a Yannick Ferreira Carrasco Este Carrasco 2,000 monedas en ambas consolas Banda derecha Marek Hamsik Este Marek Hamsik 2,500 monedas en Xbox 3,000 en Play Medio centro defensivo Este es el señor Paulinho Paulinho Aquí está este Paulinho Paulinho 3,900 monedas en ambas consolas El otro de mi centro defensivo Es el señor Artur Artur 4,200 monedas en Xbox 4,000 en Play Banda derecha Iván Rakitic Este Rakitic 15,000 monedas en ambas consolas MCO Tenemos a Muniain Vamos a buscar a Muniain Aquí tenemos a Muniain Que ya había mencionado 16,000 monedas en ambas consolas Y el delantero Tenemos a William José Que vale 13,000 monedas en ambas consolas Su carta de IF también gente Podemos dar perfectamente La química y la valoración Con esto completaremos el SDBC gente Dejen su like Cometen y suscríbanse Para si están viendo más videos gente No olviden seguirme en Twitter y Twitch Que está en la descripción Y si se hacen este jugador Díganme si les va bien o no gente Que les pareció Porque a mi me parece Que tienen unas stats Brutales Así que Hasta el próximo video